Hola, muy buenas, estimada tribu de reinventores, te doy la bienvenida a este espacio para detenerse, sentirse y amarse. Mi nombre es Ana Beusam, soy fundadora de reinventarse.com y estoy deseando enseñarte todo lo que sé con las claves prácticas para darle el giro a tu vida que estás deseando, las técnicas y habilidades más eficaces y la motivación necesaria para seguir avanzando. Los audios de reinventarse son para soñadores que activamente buscan algo mejor, para rebeldes que se salen del camino preestablecido, para emprendedores infatigables que quieren potenciar su negocio y para inconformistas que quieren forjar su propio destino. Es para ti. Comencemos pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!